Las redes sociales han cambiado la forma en que nos relacionamos, pero para bien o para mal. Sin duda, tienen su lado oscuro. La Universidad de Cambridge hizo un estudio para conocer su impacto emocional en los adolescentes. Encontró que Instagram, Facebook, YouTube y Snapchat generan depresión, ansiedad, problemas de sueño e inseguridad. Instagram fue calificada como la más riesgosa, ya que se presta para las comparaciones físicas, lo que puede provocar que los adolescentes no se sientan contentos con su apariencia. Facebook y YouTube son las redes que quitan el sueño, ya que los adolescentes tienden a despertarse de madrugada o a dormirse tarde para ver videos o publicaciones. Facebook y Twitter también se posicionaron como las plataformas propicias para el ciberacoso. La mejor forma de prevenir estos males es evitando la dependencia a las redes. La vida de los adolescentes debe desarrollarse fuera y no dentro del ciberespacio.